Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video para comentar un poquito de lo sucedido en la jornada NBA del día de ayer La verdad que fue una jornada increíble, fue muy espectacular, tuvimos poquitos partidos, 5 partidos nada más Pero varios de ellos tuvieron condimentos, la verdad, increíble Gran victoria del equipo de Dallas sobre Los Ángeles Lakers Gran victoria de Boston sobre el equipo de Cleveland Cavaliers Gran victoria gran también de Denver, porque Denver con muchas bajas y con mucha polémica de por medio También le ganó al equipo de Chicago Bulls Los Phoenix Suns le ganaron a Golden State Warriors, mucha polémica de por medio también Expulsión de Draymond Green, vamos a hablar un poco largo y tendido de todo eso Y de los Phoenix Suns también, que ganaron el partido obviamente con mucha justicia Y la victoria también apabullante de los Clippers ante Sacramento Kings Es una muy buena victoria también, hay que hablar un poquito de los Clippers porque vienen bien últimamente Así que vamos con todo esto, no sin antes, como siempre saben, like, suscripción, campanita Ayuda de verdad un montonazo y arrancamos con el primer partido de la jornada Que fue la victoria justamente de Dallas sobre Lakers La verdad que fue un partidazo Fue un lindísimo, lindísimo partido Que Dallas dominó en líneas generales, es cierto Pero que Lakers supo también tener en sus manos Porque el equipo en algún momento se puso al frente en el marcador Después de ir perdiendo por 15 puntos Como les digo, Dallas dominó el juego El primer cuarto de Dallas fue superior Realmente arrancó bien El segundo cuarto Lakers como que intenta meterse un poquito en partido Pero vuelve Dallas a sacar una diferencia que en este caso fue la máxima de 15 puntos Aunque después la repetiría algunos minutos más tarde Dallas estaba dominando el juego Dallas estaba jugando muy bien realmente Se floreaba Dallas jugando a un nivel superlativo Defendiendo muy bien En ataque también le entraba absolutamente todo Moviendo muy bien la pelota La verdad que fue un gran partido de Dallas Mavericks en el día de ayer En esos tramos del encuentro Hasta que en el tercer cuarto Lakers como que ahí se pone las pilas Lakers empieza a defender un poco mejor Lakers empieza también a meter en ataque sus tiros de manera más consistente Y logra irse al último cuarto con una cierta paridad en el juego Apenas un punto por debajo Cosa que en el último cuarto logra pasar a ganar Incluso 4 puntos saca de ventaja Fue la máxima de Lakers a lo largo del juego Pero sobre el final otra vez más Dallas pasó a ganar y logró llevarse el partido No con tranquilidad Porque la verdad que fue un partido totalmente Que hasta el último minuto estábamos ahí viendo a ver que pasaba Pero sí que Dallas logró llevarse el partido de manera bastante bastante sólida Volvió a sacar diferencia unos 7 puntos en un momento Luego 6 Lakers lo tuvo ahí Lakers tuvo posibilidades para meterse un poquito más en partido Pero no le alcanzó Y Dallas lo termina ganando de buena manera Gran partido gran Gran partido gran de Dallas Mavericks Porque Dallas tenía muchas bajas Bajas importantes la verdad hay que decirlo todo Porque a ver bajas todo el mundo tiene a día de hoy Pero las de Dallas eran bajas de mucha jerarquía realmente Especialmente porque faltaba Irving Muy importante Pero también faltaba George Green Derrick Jones Maxi Clever A Lakers también como les digo Le faltaba gente Faltaba Vanderbilt Faltaba Gabe Vincent Obviamente que son jugadores que bueno Le pueden dar una mano al equipo Sí sin duda Pero claramente la baja de Irving Es una baja muy sustancial Y con esta baja incluso El equipo de Dallas Igualmente se llevó el partido Tiene mucho mérito Lo de los Mavericks En el día de ayer Mavericks que tuvo A un Luka Doncic Obviamente espectacular Suele ser habitual Lo de Luka Increíble 33 puntos para él 17 asistencias Una barbaridad realmente Lo de Luka Doncic Siendo que además La victoria de Dallas Tiene más mérito todavía Porque Dallas venía de jugar también En la jornada anterior Dallas venía en back to back Es decir Dallas venía Con menos de 24 horas de descanso Del partido anterior Y sin Kyrie Irving Y con algunas bajas más La verdad que es muy meritoria La victoria de Dallas Es muy muy meritoria La victoria de Dallas Y además hay que decir Que esta victoria Lo deja a Dallas Muy bien considerado Muy bien En la tabla de posiciones Porque le gana A un rival directo Como es Lakers Un equipo de Dallas Que esta tercero A día de hoy Y se posiciona De muy buena manera De muy buena manera Luka lo hizo increíble Como les digo Dijo después del partido Estaba muy cansado Muy si no es para menos Encima fue padre Hace muy poquito Obviamente debe estar cansadísimo Pero bueno La victoria igualmente Se la llevó En este caso Dante Exum Jugó muy bien también Lo de Exum Ha sido increíble La verdad que Exum Es un fichajazo La verdad que es un fichaje Que pasó medio desapercibido En el principio de temporada Pero lo de Exum Está siendo muy bueno 26 puntos para el 7 de 9 Desde el triple En este caso Grand Williams Con 19 puntos 5 de 7 Para el triple En este caso De Grand Williams También 19 puntos En este caso Partidazo De Grand Williams Jugó muy pero que muy bien Y desde el banco Además tuvo 32 puntazos De Tim Hardaway Jr Tim Hardaway está jugando Muy bien Los fanáticos de Dallas Lo odian Yo no entiendo bien por qué Pero la verdad es que Tim Hardaway está jugando Muy pero muy bien Está haciendo una temporada A mi gusto Muy sólida Muy sólida Y yo creo que Dallas Si realmente Porque a ver Uno de los posibles Traspasos en Dallas Siempre es Tim Hardaway Jr Por una cuestión de contratos Más que nada Si lo van a traspasar Yo creo que se lo tienen Que pensar muy bien Pero muy muy bien Tiene que ser alguien Muy bueno Para traspasar Por Tim Hardaway Jr Y que realmente El fit sea impecable Porque está jugando Muy bien Tim Hardaway Y lo pueden extrañar Si lo traspasan Por cualquier cosa Simplemente por el hecho De traspasarlo Se pueden arrepentir En algún momento Reitero Hardaway está jugando Muy bien Lo de Drake Lively Obviamente es espectacular 8 puntos para él 8 rebotes 4 de ellos ofensivos Pero muy sólido La verdad que muy sólido Más 8 con el engancho O sea se nota La diferencia por ahí La notación El que no ve los partidos No se da cuenta Porque dice Bueno 8 puntos Jugó más o menos No 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 Créanme que juega muy bien Y Drake Lively Le ha cambiado la cara Completamente a este equipo Completamente a este equipo Ryan Holmes jugó un rato También y jugó bastante bien Me gustó mucho Dallas en general Ayer me gustó muchísimo Decir que Seth Curry Se lesionó también Y tampoco jugó Importante Seth Curry tampoco jugó En el día de ayer Mucho rato Jugó el primer cuarto En su totalidad Y un ratito del segundo 11 con 58 segundos En total Jugó en este caso Seth Curry Pero también otra lesión más Para el equipo De Dallas Maverick Que bueno No ha tenido suerte Con las lesiones Pero igualmente Sigue encarando partidos Que es al fin y al cabo Lo más importante Lakers por otra parte Bueno Lakers en el día de ayer No estuvo en su mejor versión La verdad que especialmente En el costado defensivo A Lakers no le fue especialmente bien Dejaron bastante Bastante libres A muchos tiradores En muchas ocasiones Y eso fue lo que le permitió A Dallas también En este caso Tirar un 48,8% Es del triple Fue un partido en el que El ataque predominó Por sobre la defensa Muy claramente Muy claramente Dicho esto Lakers también tiró muy bien Lakers claramente También tiró muy bien Porque Lakers tiró 51,7% Es del triple No es un número A lo que Lakers no tenga acostumbrado Lakers no es un muy buen equipo tirador E incluso tirando 51,7% Termina cayendo En una cuestión bastante extraña Pero sí que es cierto Que la defensa No estuvo a la altura Y ahí estuvo la clave Para Lakers Si la defensa hubiera estado Un poquito mejor No más El equipo ya claramente Hubiera sido otro Totalmente distinto Pero también es cierto Y reitero 51,7% Tira a Lakers Cosa bastante Bastante interesante De cara a lo que se viene Anthony Davis Por otra parte 37 puntos 11 rebotes Gran partido para él 33 puntos Para LeBron James En este caso Claramente las figuras De el encuentro Taurian Prince Jugó muy bien En este caso 15 puntos para él Tirando 5 de 6 Desde el triple Y Austin Reeves Con 22 puntos 8 asistencias Fueron las figuras Claramente del equipo angelino En el día de ayer Equipo angelino Que bueno No tuvo En su mejor versión A varios de sus jugadores Principales Porque D'Angelo Russell No hizo un buen encuentro A mi gusto No me gustó demasiado En el día de ayer Reddish más o menos La verdad que tampoco Jugó demasiado bien Hachimura arrancó El partido con todo Hachimura Los primeros 3-4 minutos De Hachimura Fueron impecables Y después se cayó De una manera increíble La verdad No jugó más Como que desapareció Y todo lo que tiró Erró La verdad que Hachimura Tampoco hizo un buen encuentro Jackson Heights Tampoco estuvo a la altura Le costó a Lakers En el día de ayer Capaz que un poquito También por tema No sé cómo decirlo Pero medio que De festejos Y de cuestiones De días que no fueron Muy profesionales Capaz para Lakers Porque estaban de festejo Y de alegría Y de jolgorio Por el inciso en tournament Capaz que vino por ahí La cuestión Capaz que no se lo tomaron Con mucha responsabilidad O que realmente Están festejando Porque obviamente Tienen todo el derecho Del mundo Y todo el mérito De haber ganado El inciso en tournament Capaz que por eso Ahí la concentración No fue la mejor Capaz que estaba Medio en otra También de visitante Ganarle a Dallas Es complicado Bueno Veremos a ver Cómo le va a Lakers De aquí en más Pero ayer No pudieron Contrón los Mavere Que claramente Fueron superiores Y tampoco pudo En este caso Cleveland Contra el equipo De Boston Celtics Boston ganó 120 a 113 El encuentro Finalmente Gran partido De Boston Sobre el final Sobre todo Porque Cleveland Dominó el partido De a ratitos Cleveland Dominó el partido De a ratitos En el primer cuarto Cleveland fue muy superior Llega a sacar 15 puntos De ventaja Ni más ni menos Un Cleveland que también Tiene bastantes bajas La verdad Primer cuarto Fue todo para Cleveland Cavalier Segundo cuarto Ahí Boston lo empareja La verdad que Boston Ahí ya lo tiene el partido Un poquito más en sus manos Logra sacar un par de puntos De diferencia Aunque después Cleveland se va arriba Al entretiempo Pero nada más que Un punto de ventaja Para ellos Por otra parte Tercer cuarto Muy parejo la verdad Arrancó mejor Boston Pasó a ganar Cleveland Llega a sacar unos 8 puntos De distancia Pero vuelve Boston A ponerse en partido Y a sacar una leve diferencia Hasta que al principio Último cuarto Cleveland se pone en partido Una vez más Logra pasar a ganar Pero sobre el final Del encuentro Ahí sí Ahí Boston sacó Todo lo mejor de sí Y logra ponerse en partido Y pasar a ganar Con una cierta diferencia También que llegó a ser De 10 puntos Aquí en este momento Faltando más o menos Unos 3-4 minutos Para terminar el partido Y ahí se terminó el encuentro Ahí ya Boston termina Solidificando una diferencia Que terminó siendo Definitiva Para el partido De ayer La verdad que Boston De a ratitos jugó bien De a ratitos no tanto Cleveland es un buen equipo Hay que decirlo todo Pero allá no le alcanzó Y tiene algunas bajas Cleveland que son muy importantes Boston se hizo eco de eso Obviamente Y se termina llevando el partido De buena manera Con un buen partido De Jalen Brown Con 25 puntos Que es una locura Que es una locura lo que defiende Y además también En ataque Es como que a veces Pasa medio desapercibido Porque tampoco es Que hace demasiado O sea No es que Ni siquiera lo intenta mucho Porque vos decís Bueno Por lo menos yo que sé Intentalo Pero ni siquiera Muchas pérdidas Tiene Pero tampoco Muchas asistencias Es como que pasa Un poco ahí Inadvertido De a ratitos Y no participa mucho Todavía tiene que meterse Ahí en situación Creo yo Joshua Holiday Pero otra parte Desde el banco Sam Houser Con 9 puntos Importante Peyton Pritchard Con 6 No fue un buen partido De Al Horford Que termina con 2 puntos Nada más en este caso Tampoco participó demasiado La verdad Jugó unos cuantos minutos Pero también Como que de a ratitos Pasa un poco desapercibido Boston de a ratos Juega de maneras Medio extrañas La verdad Y no hace No hace Todavía Bueno Es algo que tiene Desde el año pasado ¿No? Todavía no hace Participar a todo el mundo Todavía el juego No fluye del todo Podríamos llegar a decir Y muchas veces Van muy a la personal Y ahora que tiene A Porzingis Más todavía Porque es Es muy tentador Pasársela a Porzingis Ahí medio cerquita del aro Y que él medio resuelva Y que vea lo que hace Entonces bueno A partir de eso Yo creo que todavía Le falta un poco De movimiento de pelota A este equipo De Boston Celtics Un equipo que además Sabemos que vive Mucho del triple Sabemos que vive mucho del triple Sigue tirando mucho triple Por suerte para ellos En el día de ayer Le entraron los triples 41% Desde la línea De 3 puntos En este caso Y los tiros libres Fueron muy claves También para Boston Hay que decirlo todo Tiró 26 libres Boston en el día de ayer Contra 9 del equipo De Cleveland Cavaliers Hubo una diferencia Por allí Muy sustancial La verdad Muy sustancial Sabemos que los árbitros En la NBA Son bastante localistas En líneas generales Bueno ayer se vio Un poquito eso Nada más que 9 libres Tirados para el equipo De Cleveland Contra en este caso 26 de un equipo De Boston Celtics Que tiró unos cuantos Y además Tuvo la particularidad De que los metió todos Es decir tiró 26 tiros libres Pero los metió los 26 Una locura La verdad Tiro increíble No sé cuánto será el récord Pero no debe andar muy lejos Porque tirar 26 Y meter los 26 Absolutamente todos Sin errar ni uno siquiera Es curioso La verdad Es curioso Pero bueno Los metieron todos Y eso fue una clave también Del partido ayer Fue una gran clave Del partido ayer No perdió muchas pelotas Tampoco el equipo de Boston Hay que decirlo todo Eso también fue otra clave La verdad es que el equipo Todavía tiene cosas por mejorar Pero bueno Por lo menos es una victoria Importante contra un equipo De Cleveland Que es buen equipo Reitero Cleveland no está Nada pero que nada mal Pero sí que es cierto Que tiene algunas bajas Por supuesto Y eso no deja de ser Un tema muy preponderante Especialmente la baja De Evan Mobley En este caso Que es muy pero que Muy importante Con Evan Mobley Quizás hubiera sido Otra cosa el partido Pero tuvieron a Donovan Mitchell Que termina con 29 puntos Buen partido de Donovan Buen partido de Garland 26 puntos en este caso Para él 7 asistencias Buen partido también Después Max Struz 17 puntos 9 rebotes 3 asistencias Buen partido también Jarretalen 14 puntos 5 rebotes 5 asistencias 3 robos de balón Un par de etapas Muy sólido Y muy completo Partido en este caso De Jarretalen Volvió Karis Levert Lo hizo bastante bien 11 puntos en este caso Para él A este equipo Lo que le falta un poquito En este caso Es fondo de armario Le falta un poco De banco de suplentes A este equipo de Cleveland Y se nota Se nota bastante La verdad No logran Digamos Cuando entran los suplentes Seguir el equipo En cancha Una vez más Se nota eso Se nota claramente eso Porque el equipo de Cleveland Cuando estuvieron los titulares Fue superior La verdad Jugó un poco mejor Que Boston Pero es entrar Los Niang De la vida Obviamente Tristan Thompson Está teniendo minutos Incluso O Coro No está a un buen nivel Eso le está costando mucho A Cleveland últimamente Y claramente No puede hacer frente A otros equipos Que por ahí Son un poquito más completos O vienen un poquito más engrasados En cierto sentido También La verdad Veremos a ver Cómo le va a este equipo De Cleveland De aquí en adelante Pero se han complicado Un poquito Cleveland que venía Un poquito en ascenso Ahora ha caído Un poquito otra vez Ya están novenos En la tabla Habrá que ver Porque ha sido Cleveland una constante De idas y vueltas Subas y bajas Muy bestias A lo largo de esta temporada Siguiente partido En este caso Gran victoria Grande Denver Contra Chicago ¿Por qué digo Gran victoria gran? Capaz que alguno Que no vio el partido Que no estaba muy enterado En las noticias Dice que es raro Que yo esté tan Digamos Efusivo con la victoria De Denver A priori parecería Que podría llegar A ser simplemente Un trámite Pero a ver Chicago Venía bastante bien Había ganado Cuatro partidos consecutivos Previo a la derrota Del día anterior Que bueno Fue contra Milwaukee De visitante Es difícil Milwaukee de visitante Por lo que La verdad que Chicago En los últimos cinco partidos Venía muy bien Las cosas como son A esto Hay que sumarle Que a Denver Le faltaba gente importante Porque a Denver Le faltaba Por ejemplo Por ejemplo Jamal Murray Ni más ni menos Que le faltaba Jamal Murray El segundo mejor jugador De este equipo Claramente También es cierto Que obviamente Al equipo de Chicago Le falta gente Por supuestísimo Le falta la BIN Le faltó Caruso En el día de ayer Por supuesto que sí No digo lo contrario Pero además Se dio una situación Bastante bastante curiosa Y fue el hecho De que expulsaron A Nikola Jokic Jokic jugó nada más Que 16 minutos Porque lo expulsaron Y encima Calwell Pope Salió lesionado Entonces Ahí está la clave Del gran triunfo Gran de Denver Nuggets Un Denver Nuggets Que de la mano De Reggie Jackson De Aaron Gordon De Michael Porter De DeAndre Jordan Por ejemplo Salió victorioso En el día de ayer Y de Strouter Que sigue jugando A un nivel increíble Vamos a empezar Con lo más polémico Digamos que es en este caso La salida De Nikola Jokic Me parece insólito Realmente Me parece insólito Porque a Jokic Lo expulsan por esto Jokic termina Esta jugada allí Que es falta La verdad Para empezar Esta jugada es falta Es clarísima La falta de Buzovic Es muy clara la falta Jokic ahí queda Medio Medio enojado A partir de eso Aquí está Jokic Le dice alguna Que otra cosa Al árbitro Aquí Le dice alguna Que otra cosa Al árbitro A la carrera Pero es muy raro Como se da todo Igualmente Porque aquí Jokic Le dice algo Al árbitro Y después O sea Fue eso nomás Ese segundito Que Jokic Le dice algo Al árbitro Y ahí termina La cuestión Y lo más raro Es que Miren ustedes Aquí El árbitro todavía No cobró técnica No cobró nada aún Y sigue pasando La jugada Jokic ya está acá O sea Y el árbitro todavía No cobró nada Entonces Es muy extraño La verdad Es muy extraño Porque la verdad Primero te comes Una falta que no cobras Y que es muy clara Es que es muy clara Encima Es muy clara Y no solo Te comes una falta Clarísima Sino que encima Expulsás al jugador Por decirte algo ¿En serio? O sea El arbitraje en NBA Está pasando un momento Que es realmente paupárrimo Está en su peor momento No recuerdo yo Un arbitraje peor que esto Y momentos anteriores En el partido anterior Justamente de Lakers En este caso Contra Dallas También lo traigo a colación Para dar muestra De lo que es el arbitraje Últimamente Le cobraron una falta A Tim Hardaway Jr. Por esto Por esto Por esto Le cobran una falta A Tim Hardaway Jr. Por colgarse del aro ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Un segundo? ¿Cuánto? ¿Cuánto es esto? ¿Cuánto es esto? Ahí se cuelga Estamos más o menos En el segundo 10 Y cuando sale Estamos en el segundo 12 O sea Un segundo y medio Se colgó del aro Un segundo y medio Y le cobran técnicas De verdad O sea La visión de la NBA Es esa Es básicamente La de Cobrar técnicas Cuando alguien se cuelga Del aro Durante una fracción Pero esto como que Mira para el costado Esto no pasa nada O sea Y no pasa nada Acá no hay No hay ningún problema Reitero La NBA Está pasando Un momento Un momento Arbitral Que es Calamitoso De verdad Pero paupérrimo Paupérrimo Con fuerza Paupérrimo Con fuerza Y es indignante Esto es indignante Porque Bueno Si el arbitraje Fuera perfecto Y cobran esto Bueno Es una medida Que toma la NBA Para que no se cuelgue Del aro No sé bien por qué La verdad No sé cuál es el problema Que el jugador Se cuelgue del aro No lo sé Pero bueno La NBA tendrá eso Pero bueno El arbitraje es perfecto No pasa nada Esto es un tema Que los jugadores Tendrán que acostumbrarse Pero que el arbitraje Sea este desastre Este desastre Que a Jokic Lo echen por esto Porque ¿Qué le pudo haber dicho Tan grave En ese segundo? Porque literalmente Fue un segundo ¿Qué tan grave le pudo haber dicho? Que no se solucione Por Pongámosle Una técnica Bueno Voy a decir Está Cobras una técnica Lo que sea Bueno Por lo menos está Expulsión directa Expulsión directa Es una barbaridad Es una barbaridad Están rompiendo Absolutamente todo Absolutamente todo Porque además Lo peor de todo Lo peor de todo Es la disparidad Y acá está la cuestión Es la disparidad Porque hay jugadores A los que las técnicas Se la dan enseguida Y hay otros Que hacen cualquier cosa Y no les dan técnica nunca Ahí está la cuestión Y hay equipos A los que le cobran De una manera Y otros de otra Entonces Es indignante El arbitraje Sinceramente Es indignante El arbitraje Día sí Y día también Hay cosas que un día cobran Que el otro día no cobran Que en un mismo partido De un lado cobran Determinadas faltas Del otro no tanto Dependiendo del equipo Y a veces dependiendo De cualquier cosa Sin también Dependiendo de la localidad De los equipos También se nota mucho Se nota mucho a veces Demasiado se nota La verdad es que Es muy pero que muy Indignante la situación Arbitral en el mundo De la NBA Claramente Claramente no da para más Algo la NBA Va a tener que hacer Porque ya no Ahora Antes hace 30 años Capaz que podía pasar esto Porque no había tantas cámaras No había zoom No había nada No había nada Y se veía muy mal la televisión Pero ahora vemos todo Claramente vemos todo Y la NBA no puede permitir esto Algo va a tener que hacer Que le den 400 challenges A los técnicos Y bueno Que los partidos duren 8 horas Hasta que no resuelva esto Por lo menos va a ser justo Va a ser aburrido Sí seguramente un poco más Pero por lo menos va a ser justo Eso por lo menos Como para empezar a hacer algo Pero la verdad que no sé Es totalmente insólito Pero bueno Más allá de todo esto El equipo de Denver Igualmente ganó De la mano De un Reggie Jackson Que está a un nivelazo Lo de Reggie Jackson Es espectacular 25 puntos 6 asistencias Para Reggie Jackson Muy bien acompañado Desde el banco Por DeAndre Jordan Con 9 puntos 10 rebotes 4 de ellos ofensivos Un par de asistencias Un par de etapas La verdad que Reggie Jackson Y DeAndre Jordan Ayer parecían Kobe y Jack La verdad que fue increíble La verdad que estamos viviendo Un momento Que es alucinante En los Denver Nuggets No se puede creer No se puede creer Al nivel al que está DeAndre Jordan Que está jugando muy bien De verdad Es increíble Por otra parte Michael Porter Jr 17 puntos No tirando especialmente bien Pero 17 importantes puntos Para la victoria del día De ayer de Denver Nuggets Aaron Gordon con 14 puntos También importante Desde el banco Christian Brown con 13 Y Julian Strouder Julian Strouder Con 16 puntos Lo de Julian Strouder Es muy bueno Ya jugó increíble El otro día Y ayer volvió A jugar muy bien 4 de 9 de campo 2 de 5 Desde el triple La verdad Gran partido 16 puntos 6 rebotes 3 asistencias Un robo Partidazo de Strouder Partidazo de Strouder Una vez más Y lo termina ganando bien El equipo de Denver Al fin y al cabo Lo termina ganando Con cierta solidez Porque estuvo al frente En el partido Durante todo el encuentro La verdad Siempre estuvo arriba Llegó a sacar 16 de diferencia La verdad que lo hizo bien Chicago en algunos momentos Intentó meterse en juego Pero siempre Denver Lo tuvo bien bien controladito Termina ganando un partido De una muy buena manera El equipo de Denver Nuggets Mi 10 para Denver Porque no era fácil Ganar ayer Con toda esa situación Además El hecho de que te expulsen A Jokic Realmente puede llegar A desconcentrar Puede llegar a Frustrar un poquito Y la verdad que no El equipo siguió jugando Con mucha seriedad De muy buena manera Y se lo llevó Muy bien el encuentro Chicago por otra parte Bueno tuvo a un muy buen Bucevich En este caso 26 puntos 16 rebotes para él A un muy buen Kobe White Lo de Kobe White Es muy bueno La verdad Muy 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 bueno Realmente está jugando Increíble A lo largo de este Último mes Sobre todo Más o menos Mes y pico Está jugando muy bien Coincide también Con la lesión de Lavin Porque la verdad es que Kobe White Sin Lavin al lado Es como que está más desprendido Como que está más suelto Como que tiene más confianza Puede tirar él más tiros Y la verdad que el chico es bueno El chico es muy bueno 27 puntos 8 asistencias para él Ojalá que siga tomando confianza Porque es un jugador de futuro Para el Chicago Bull Sin duda alguna De Robson por otra parte No jugó bien Si de Robson hubiera estado Un poquito mejor Capaz que era otra cosa El partido Patrick Williams tampoco Jugó demasiado bien La verdad que le faltó Le faltó un poquito más Allí al equipo de Chicago Después bueno Caruso obviamente no estuvo Lavin obviamente no estuvo Pero bueno Chicago no pudo en el día de ayer Venía de varias victorias Ya perdió un par De manera consecutiva Chicago Y se aleja un poquito De la posibilidad De meterse a play-in Aunque es cierto Que como Atlanta También está perdiendo Sigue medio ahí Se podía ver de las dos maneras ¿No? O que Chicago Ha desperdiciado la posibilidad De meterse a play-in Porque si hubiera ganado Los últimos dos partidos Estaría en play-in Aunque Chicago todavía Sigue ahí más allá De que bueno Ha perdido incluso Así que bueno Victoria Gran victoria grande El equipo de Denver Nuggets Por otra parte Gran victoria también De Phoenix Suns Partido extraño Partido raro Partido polémico La verdad en este caso también Pero vamos a empezar Hablando de partido Porque la verdad Que la expulsión de Dreymon Se da como en el tercer cuarto Así que vamos a empezar Hablando un poquito De lo que fue el partido en sí En el día de ayer Arrancó mejor Phoenix Suns La verdad que arrancó bien El primer cuarto de Phoenix Fue bueno En general dominó Ese primer cuarto Algunos embates de Warriors Lo pusieron en partido De a ratitos Logró Warriors Un par de veces por allí Empatar el encuentro Si que es cierto Que lo hizo de a ratitos Medio bien Pero Phoenix Tenía el control del partido Parecía Se jugaba al ritmo Que quería Phoenix Pero en el segundo cuarto Warriors salió con todo El principio del segundo cuarto De Warriors Fue espectacular Y logra sacar 13 puntos de ventaja En muy poquito rato En cuestión de 3-4 minutos Warriors Saca 13 puntos De ventaja 13 puntos Que es el escabullero Entre las manos Como Gawa La verdad Es insólito A Warriors le pasa esto Mil veces ¿No? O sea Vos de a ratitos Ves a Warriors Y decís Esto es un equipazo Este equipo Este equipo Es demoledor Y lo ves Los siguientes 3 minutos Y decís Este equipo No está ni para Ni para tanquear O sea Este equipo Es un desastre Pero absoluto Y total Y bueno Así fue La verdad Que así fue Tal cual El segundo cuarto De Warriors Fue exactamente eso 4 minutos Espectaculares Y los siguientes 4 minutos El desastre Más grande De todos Y así fue Sacó 13 puntos Y en un abrir Y cerrar de ojos Phoenix estaba a 1 punto Otra vez en este caso El partido Se termina yendo En el entretiempo Bueno Bastante bastante parejito Se va a Warriors Arriba por 3 puntos En este caso Con un triple de Steph Ahí sobre el final Termina yéndose Warriors Arriba por 3 puntos Al entretiempo Como les decía Y ahí es donde pasa Lo del tercer cuarto El equipo arrancó bien Ese tercer cuarto La verdad que no lo arrancó mal Estaba bastante bien Warriors estaba medio Dominando el partido Siempre por poquito Tampoco muy fuertemente Ni nada por el estilo Pero iba medio bien Warriors En ese principio Del tercer cuarto Hasta que pasa Lo siguiente Pasa este golpe De Draymond Green Que no tiene ningún sentido Porque acá están forcejeando Pero tampoco A ver Draymond Green Al final del partido Obviamente en conferencia De prensa Lo que dice es Bueno Estábamos forcejeando un poco Y yo traté De sacarle la falta A Narkic Eso es lo que dice En este caso Draymond Green Cosa que es mentira Porque la verdad que No es cierto Narkic no está forcejeando nada Y tampoco Draymond está forcejeando No hay forcejeo De ningún tipo A ver Narkic le tiene la mano Ahí apoyada en la cintura Cosa totalmente normal O sea los jugadores Es un deporte de contacto El basquetbol Y los jugadores Se tocan constantemente Como para tenerlo ahí Defensivamente A punto Los jugadores Obviamente le ponen la mano Siempre en la espalda O lo que sea A los jugadores Eso se da habitualmente No hay Yo no veo forcejeo Aquí de ninguna índole De ninguna índole Y Draymond hace eso A cuento A cuento de que Draymond hace eso Es una vergüenza Es un disparate O sea La verdad Es una locura total Pero total Ya lo suspendieron Cinco partidos A Draymond Por lo que hizo anteriormente Por agarrar del cuello A un rival Acá le está metiendo Un golpe Totalmente Totalmente A conciencia O sea Es un golpe Que es totalmente Premeditado Y violento Extremadamente violento Es este golpe La NBA Que muchas veces Se queda con cosas Que no pasan Dentro de la cancha Porque pueden llegar A generar violencia Y lo que sea Y que suspende gente A partir de eso Esto es un golpe Que lo ve todo el mundo O sea La NBA muchas veces Dice bueno Ese no es un buen ejemplo Para la liga Bla 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 Estamos de acuerdo Probablemente quizás Pero esto Si es un buen ejemplo ¿Cuántos partidos Le van a dar por esto? Porque ahora es reincidente Ya es recontra reincidente Por supuesto Pero ahora más todavía Porque lo de Gobert Fue hace un mes Nada más ¿Cuántos partidos Le van a dar puestos? ¿25 le van a dar? Porque la verdad Que es insólito Realmente Realmente Es insólito Esto es un golpe Que es de una violencia Que no puede ocurrir No puede ocurrir Realmente No puede ocurrir Para nada Para nada Miren esto O sea Es increíble No puede pasar esto Entonces No sé yo Que hará la NBA Hoy lo van a discutir Seguramente habrá sanción Para Draymond Seguramente habrá sanción Si la otra vez Le dieron 5 partidos Esta vez Quiero creer yo Que le van a dar más Si no No tendría lógica Ni coherencia Con cómo se mueve Habitualmente la NBA Si la otra vez Le dieron 5 Esta vez Le van a tener que dar Por lo menos 8 o 10 Por lo menos Si no sería raro Si no realmente Sería muy raro Pero bueno Es lo que hay Y Warriors Y Warriors Le dio 100 millones De dólares A este señor A este señor Violento Le dieron 100 millones De dólares Después de golpear A un compañero de equipo También Warriors La verdad Bueno Lo vio venir Todo el mundo Esto la verdad Lo vio venir Absolutamente Todo el mundo Menos Warriors Que le dio 100 millones De dólares A este señor Pero bueno Veremos a ver Cómo les va De aquí Más y qué vale Es la sanción Que finalmente Da la NBA A partir de eso El equipo Se cayó Estrepitosamente El equipo Termina Digamos Después de esto Cayendo 5 puntos Abajo Reaccionó un poquito El equipo La verdad Se pudo poner A 4 puntos Pero el último cuarto Fue absolutamente Todo de Phoenix Que alguno dice Porque alguno me dirá Seguramente Pero el equipo De Warriors Jugó mal En el último cuarto También La verdad Que nadie Metió una pelota Ni de casualidad Warriors Estuvo como 4 minutos Sin meter un punto Y es real La verdad También Pero una cosa No quita la otra Es real Que el equipo De Warriors Juega mal Y que el equipo De Warriors Ayer estuvo Francamente Muy mal El último cuarto Es cierto También es cierto Que el equipo No venía mal Hasta esa expulsión Y realmente Warriors Está en una situación En la que no puede pasar nada Porque todo Lo saca Todo lo desconcentra Todo le viene mal A Warriors Y claramente Que esta derrota Tiene gran parte Green De porcentaje De la derrota Gran parte Que si reitero Seguramente Que el hecho De que Wiggins Y Clay Estén jugando Un nivel Erroroso También tiene mucho Que ver Por supuesto Que si Pero esta salida De Dream of Green Yo creo que Si no salía De Dream of Green El equipo de Warriors Tenía serias chances De ganar el partido Ayer Porque estaba Controlando el partido Estaba bastante bien En general Pero esa salida Realmente Le quita todo Claramente Le quita todo A partir de eso Bueno Se viene Una aluvión De un equipo De Phoenix Sands Que mete unos cuantos puntos Y logra sacar 13 de ventaja En el último cuarto Warriors se vino Sobre el final Se vino al punto Que se llegó a poner A un punto nomás Y tuvo un triple De Steph Para empatar el partido Faltando No me acuerdo Cuanto faltaba Creo que 7 o 8 segundos Algo por el estilo Steph tiró un triple Para empatar el partido Bastante liberado En general Lo erró No fue un buen partido Steph tampoco El del día de ayer Y con esto Phoenix se termina Llevando la victoria Una buena victoria Para Phoenix Sands Por un par de cosas La verdad Primero y principal Porque no estuvo Kevin Durant Y ganar sin Kevin Durant La verdad que sigue siendo Muy importante Para Phoenix Sands También Es muy clave Y además Ganarle a un rival Directo Un rival directo Que estaba completo Quieran que no Porque a Warriors Bueno le faltaba Gary Payton segundo Oye está Puede ser medio importante Pongamos por caso Pero en general Estaba completo Warriors Podríamos decir Que estaba completo O sea Los 6 o 7 mejores jugadores De Warriors Estaban en cancha En el día de ayer Y vos Sin Kevin Durant Te llevás el partido Bueno La verdad que no está Nada mal para Phoenix Phoenix no lo hizo mal Phoenix jugó bien Estuvo calmado Estuvo tranquilo La verdad que fue Un bastante buen partido De Phoenix Sands En líneas generales De la mano De un Deming Booker Que estuvo muy bien 32 puntos para Booker 7 asistencias En el día de ayer Pero un Booker Que estuvo además Muy bien acompañado Porque ayer apareció Un montón de gente En Phoenix Apareció un montón De gente en Phoenix Okoge termina saliendo En el entretiempo Si mal no recuerdo Por lesión en este caso Pero en los minutos Que jugó Jugó muy bien El primer tiempo de Okoge Fue muy bueno 10 puntos para él Después Metu 14 puntos para Metu Me gustó mucho Y me gusta que lo usen Quiero que lo usen Un poquito más a Metu Porque es un buen jugador Más 28 además Con el en cancha Narkic 17 puntos 13 rebotes 7 asistencias Buen partido De Narkic En general También no tiró Especialmente bien Pero termina redondeando Un buen partido En líneas generales Bradley Bill 16 puntos para él En este caso 3 rebotes 3 asistencias Volví a Bradley Bill La verdad que no jugó Especialmente bien Pero no jugó mal Tampoco Va a ser importante El tema de Claro Uno quiere ver A Phoenix completo Esa es la cuestión Uno quiere ver A Phoenix completo Sigo creyendo yo Sigo creyendo yo Que después de Denver Que es el candidato Principal del oeste Sigo creyendo yo Que Phoenix es el Segundo candidato Cuando estén completos El problema es que Nunca han estado completos Hasta ahora Veremos a ver si lo están Pero la verdad que el equipo Tiene algunas variantes Desde el banco Eric Gordon La verdad que no hizo Un buen partido Dentro de todo Pero así todo Es una buena noticia Que con un Eric Gordon Más o menos El equipo igualmente Haya ganado La verdad que no es Una mala noticia Para nada Quien me gustó mucho Si fue Goodwin Jordan Goodwin Jugó muy bien Me pareció un juego Muy aprovechable Para este equipo De Phoenix Sun Terminó con 16 puntos 6 asistencias 5 rebotes Buen partido para él La verdad que Phoenix Hizo en general Un buen encuentro Se durmieron ahí Sobre el final La diferencia Pudo haber sido Mucho mayor Pero es como que Phoenix En un momento Dejó de jugar Es como que en un momento Phoenix tiró la toalla Y es como que dijo Bueno, ya está Hasta aquí Hasta aquí llegamos Y ya tenemos ganado El partido completamente Y realmente no Se puso en partido Warriors Y lo pudo haber empatado Que hubiera sido Un desastre Y un papelón Para Phoenix Pero bueno Veremos a ver Si en los próximos partidos No cometen este tipo de error Porque se te puede escapar Algún partido Pero lo ganó bien Phoenix Y el resultado Termina siendo Medio mentiroso Quizás Podría haberlo ganado Un poco mejor Si se hubieran concentrado Un poquito En lo que tenían ahí El partido Pero terminaron ganando Al fin y al cabo Ah, también Importante Jugó un poquito Ball Ball Jugó un ratito Ball Ball Jugó 4 minutos y medio Nada más Porque alguno me pregunta ¿Por qué no juega Ball Ball? Bueno El que vio el partido ayer Seguramente lo entenderá mejor No juega Ball Ball Porque es muy malo Es un jugador que no tiene nivel Para jugar a la NBA Con todo el cariño Y todo el respeto Del mundo a Ball Ball Que debe ser una gran persona Y todo No tiene nivel Claramente para jugar a la NBA 0 puntos para él En los 4 minutos y medio Menos 16 Con él en cancha Ahí tienen el motivo Por el que Ball Ball No juega más En el equipo de Phoenix Suns De parte de Warriors Por otro lado Bueno Lo de Warriors ayer fue Bastante Bastante flojo A líneas generales La verdad es que Una vez más Este año para Warriors Es súper raro Porque el banco Está funcionando mucho mejor Pero los que no funcionan Son los titulares Es curioso la verdad Porque el año pasado Fue todo lo contrario A ver Los minutos que jugó Dremont Green La verdad es que Tampoco había jugado bien Las cosas como son Los minutos de Dremont Fueron muy malos Yo creo que la frustración Quizás venga de ahí también Pero vos no podés Convertir frustración En violencia así De esa manera En violencia tan Tan descabellada además No es obviamente No es Para nada Lo correcto En este caso Pero más allá de eso La verdad que no venía Jugando bien Y Wiggins y Klay Tampoco venían jugando bien Wiggins uno de siete De campo Apenas tres puntos Para él Klay dos de diez De campo La verdad Flojísimo Looney está a un nivel Flojísimo La verdad Todos los titulares De este equipo Están a un nivel Flojo Pero flojo Flojo Todos No se salva Nadie Excepto Steph El único El único que todavía Medio sigue jugando A buen nivel De los titulares Es Steph El problema con Steph Es que claro De tanto jugar Con esta gente Es como que Se ha un poco Contagiado Y es difícil También jugar Con compañeros Que no meten una Porque es dificilísimo Ser Steph A día de hoy Es muy difícil La verdad Porque está jugando Con compañeros Que no hacen Absolutamente nada Y claro Esto genera Un montón De dobles marcas Constantes A Steph Todo el tiempo Entonces claro También Steph Hace todo mal Porque claro Si los contrarios Es tan fácil Warriors De defender Que decir Bueno Defendemos a Steph Mándale tres Jugadores Lo que sea Todos los que haga falta Que ya está El partido Ya está Entonces claro Steph tiene que ir Dos contra uno Todo el tiempo Tres contra uno Muchas veces Y es re difícil Es re difícil Para Steph E igualmente Está jugando Dentro de todo Bastante bien Porque ya metió 24 puntos No tirando muy bien Tiró 8 de 24 de campo Pero bueno Por lo menos Mete algo De vez en cuando Es de lo único Porque la verdad Que el resto No acompaña Absolutamente nada Pero desde el banco Warriors Si que tiene Si que tiene Algunas alternativas Chris Paul Ha estado muy bien En el día de ayer 15 puntos 11 asistencias Para él Moses Moddy Con 12 puntos También importante Saric Con 15 puntos También lo hizo De buena manera Kuminga Con 16 puntos Y Podesianviki Con 20 La verdad Muy bien El equipo suplente De Warriors Y gracias a ellos Gracias a Saric A Kuminga A Podesianviki El equipo estuvo Un partido Logró remontar Ahí sobre el final Tuvo alguna chance Sacó en su momento Diferencia También Porque lo bueno Del primer cuarto Fue con ellos En cancha Perdón Del segundo cuarto Del primer tiempo Quise decir Fue con ellos En cancha El segundo tiempo Pero se impone Se impone Que salgan Se impone Que salgan Y se impone Que pase algo Con Dreymon También Porque a ver Seamos buenos También Seamos honestos En Warriors Sacar a Wiggins Y sacar a Looney Es lo más fácil Lo hace cualquiera Realmente Hay que ver Si Karr También Tiene lo mismo Las mismas agallas Para sacar a Looney Que para sacar a Clay Que está jugando Horrible Y para decir A Dreymon Lo que le tienen que decir Que es un desastre Que ahí está la cuestión Warriors de a poquito Se ha convertido Algo en un club De amigos O algo así Se ha convertido En un equipo Que bueno Basa El valor De la amistad Y del historial Entre ellos Es la parte Del equipo A día de hoy Que se está llevando Todo Entonces es complicado Así de esa manera Es difícil Es difícil construir algo Porque en un momento Tenés que saber Soltar Y tenés que saber Dejar atrás Determinadas cuestiones Y por mucho Que a alguno Le duela Bueno El mejor jugador Del equipo campeón De Warriors 2022 Fue Steph El segundo mejor Fue Wiggins Y el tercero mejor Fue Jordan Poole Y ninguno de los dos Es histórico De la franquicia La verdad No ganó el anillo Gracias a Draymond Green Y a Klay Thompson Que fueron importantes También en algunos momentos Sí, por supuesto Fueron importantes Fueron importantes También Autoporte Fueron importantes Varios Pero el segundo mejor Jugador de aquel equipo Fue Wiggins Y el tercero mejor Fue Jordan Poole Las cosas como son Entonces si vos No dejás atrás Un poquito Que parecía Que por ahí sí La verdad que volvió Volvió Warriors A aquel entonces Y volvió Warriors A temporadas pasadas Volvió Warriors A ser el Warriors De la temporada 20-21 Volvió a ser aquel Warriors Que termina Quedando afuera Con los Grizzlies Volvió a ser eso Un poquito La verdad que No es lo ideal Y Warriors Está complicadísimo Warriors Está complicadísimo Porque hasta en la tabla Está complicadísimo Ya no es No más Que está jugando mal Lo que sea Pero bueno Va más o menos por ahí Como otros equipos Que por ahí No están jugando Del todo bien todavía Pero están ahí En la vuelta Yo como Fini Por ejemplo Fini uno está jugando Muy bien Pero gana Y está ahí O sea Está en racha Está medio bien Está en buena posición Digamos O los que están arriba Digamos Que por ahí En algún momento Pueden dejar alguna duda Yo que sé De a ratos Dallas ha dejado Algunas dudas De a ratos Lakers ha dejado Alguna duda Sacramento A ratos Deja alguna duda También Equipos que dejan dudas Hay un montón Hay un lote Pero están bien O sea Ganan partidos Están bien posicionados Están tranquilos Dentro de todo Warriors juega horrible Y encima está fuera de todo Y cada vez más lejos Lo vamos a comentar Después cuando veamos la tabla Pero está complicadísimo Warriors De verdad Y el que no está complicado Para nada Y está muy bien últimamente Es Clippers Que poco se habla De los Clippers Poco se habla De los Clippers Cuando Clippers iba mal Explotaba Y spieden Todo el tiempo Hablando de Clippers Harden Harden Es un desastre Harden Te contagia todo Y es lo peor Que te puede pasar Que llegue Harden Etcétera Etcétera Pero Clippers De los últimos partidos Ha ganado la gran mayoría Y está jugando muy bien Y ayer Lo pasó por arriba Sacramento Que Sacramento Es un muy buen equipo Sacramento es un muy buen equipo Y Clippers Lo pasó por arriba Le llegó a sacar 33 de ventaja 33 le sacó de ventaja Clippers Está muy bien Clippers Es un muy Buen equipo Cuidado con los Clippers Porque de a poquito Van dando pasos En la dirección correcta Han dado pasos Muy en la dirección correcta Y el equipo juega Cada vez mejor Ayer fue una aluvión Ayer fue una paliza Brutal La que le dio Clippers Al equipo de Sacramento Pero brutal Lo que hizo En este caso Con un Kawhi Leonard Jugando increíble Kawhi que había arrancado La temporada más o menos Ya está cada vez mejor 31 puntos para Kawhi Tirando 11 de 14 de campo Es decir 31 puntos En 14 intentos Una barbaridad Lo de Kawhi ayer Eficiencia Total y absoluta Partidazo Impecable lo de Kawhi Por otra parte 15 puntos para Harden Importante también Harden está jugando muy bien Harden es el sistema De este equipo Y es increíble Porque la gente se ríe Cuando Harden dijo eso Es un poco Es un poco cretino Decir eso La verdad Seamos honestos No deja de ser No deja de ser Un poco raro Que el jugador diga Yo soy el sistema Es un poco arrogante Sí, es verdad Ahora Harden es el sistema Claramente El equipo con Harden En cancha Juega de una manera Muy Pero muy distinta A la que tiene Cuando Harden no está Es muy diferente Y es increíble Lo mejor que juega Clippers Es increíble Un equipo que en general Venía jugando muy mal Que en general En estas últimas temporadas Incluso por temporada pasada La anterior Clippers jugaba mal Clippers jugaba mal Jugaba feo Y bueno Gracias a que tiene Que tiene a Kawhi Tienes a Paul George Gracias a eso En cierta medida El equipo lograba Digamos Victorias igualmente Porque las estrellas Obviamente te dan Muchas victorias Pero el equipo Bien lo que sí se ve No jugaba en ataque La verdad que con Harden Es otra cosa Este equipo juega Mucho mejor Pero mucho mejor Y eso de Harden Todavía no está al 100% Ni está cerca De su mejor nivel Porque todavía Parecía estar medio gordo No parecía estar muy en forma Pero la verdad Es que es tan inteligente El tipo que arma Ofensiva de una manera Que es brutal Y la verdad que lo está haciendo De gran manera Igualmente 15 puntos 7 asistencias para él Desde el banco Norman Powell Con 15 puntos También en este caso Westbrook me gustó mucho También 8 puntos para él 7 rebotes 3 asistencias Buen partido de Westbrook También Dando energía Desde el banco Y dando electricidad También un poquito Desde el banco Incluso Taze desde el banco Ha sido muy importante También La verdad que lo de Taze Fue muy bueno En este caso Tarasman ha jugado mejor De lo que venía jugando También 10 puntos para Tarasman Paul George Jugó un ratito Salió adicionado Paul George Ojalá que no sea nada Yo Bueno no hay novedades Al respecto Supuestamente salgo en la ingle Pero no sabemos mucho detalle Quiero creer Ojalá así sea Que lo sacan Porque no salió Al segundo tiempo Quiero creer Que es porque el partido Ya estaba medio liquidado Y es por precaución Ojalá que así sea Y que no sea nada Lo de Paul George Pero bueno Ayer salió adicionado Cuando jugó no jugó mal Pero la lesión obviamente Es algo A seguir bastante de cerca Pero bueno Fue un partidazo El Clippers Hay poquito para decir De este equipo En el día de ayer Porque la verdad Que cuando un equipo Gana de una manera Tan contundente La verdad Hay poquito para comentar Pero Clippers Lo ganó muy bien Jugó un partido impecable Clippers Tiró 38% Desde el triple Mauvió muy bien la pelota Tiró algunos libres Los metió la mayoría 20 de 21 Desde el triple Perdió algunas pelotas De más Pero nada Nada demasiado loco Tampoco La verdad es que la batalla Rebote ahora La ganó también O sea Hizo todo bien Clippers en el día de ayer Jugó con la intensidad Requerida Y jugó también De muy buena forma Porque no es solo intensidad Hay que jugar bien también Y Clippers lo tuvo todo Clippers tuvo las dos cosas Tuvo intensidad Y tuvo de a ratos También muy buen juego Y a partir de eso Terminan Reitero Ganándole con mucha diferencia Y con mucha comodidad A un equipo de Sacramento Que no es mal equipo para nada No es mal equipo para nada Sacramento Pero ayer no tuvo No tuvo su mejor versión Claramente Prácticamente nadie jugó bien En el día de ayer en Sacramento Saboni fue de lo mejorcito Probablemente 15 puntos 10 rebotes para él 5 de ellos ofensivos Pero el resto Poquita cosa La verdad Harrison Mars Apenas 2 puntos en todo el partido Kegan Murray 6 de 14 de campo 17 puntos No jugó mal Kegan Murray del todo Pero muy lejos de su Mejor nivel Obviamente Y no estando demasiado fino De cancha tampoco 0 de 5 es del triple Además para Kegan Murray No fue un mal partido Reitero Pero tampoco jugó muy bien Que digamos Por otra parte De Aaron Fox Un partido muy lejos De su nivel habitual 14 puntos apenas para él Tirando 5 de 16 De campo Flojito también La verdad que lo de Werther Fue muy malo 1 de 8 de campo Y el banco de suplentes También estuvo muy Pero que muy mal Terminó maquillando Un poquito los números Sacramento Ya con el fondo Del banco de suplentes Con Kassler Edwards Con Jordan Ford Incluso un ratito Que bueno Terminan maquillando Un poquito los números Pero miren ustedes Que termina tirando 27% desde el triple El equipo de Sacramento Y supo ser este número Mucho peor Algunos minutos Antes de terminar el partido Perdiendo pelotas Perdiendo la batalla reboteadora La batalla reboteadora La perdió muy claramente Y ahí les digo O sea Clippers está bien también En este aspecto Clippers está metido Se los ve Se ve que realmente Quieren sacar la situación adelante Y quieren hacerlo De muy buena manera Y lo han conseguido Últimamente lo han conseguido Y más siendo que venían De jugar un partido Bastante malo los Clippers Porque Clippers El partido anterior Contra Portland Jugó mal La verdad No fue un buen partido Para ellos Pero en el día de ayer Sí salieron de otra manera Y terminan llevándose A los Kings por delante A partir de esto Así quedó todo En la conferencia este Sigue primero eso no cambia Orlando segundo en este caso Junto con Milwaukee También en este caso Eso no cambia Siguen en la misma situación Cuarto viene Philadelphia Quinto Indiana Sexto Knicks Ahí sí cambia un poquito La cuestión Porque el que cayó un poco Fue Cleveland Cleveland cayó Y todos los demás Han subido Knicks subió un puesto Miami subió un puesto Brooklyn subió un puesto Todos subieron un poquito A partir de la derrota De los Cleveland Cavaliers Después bueno Atlanta sigue por allí 9-13 Atlanta a día de hoy Está muy mal Este equipo realmente Cuatro derrotas consecutivas Pero claro Atlanta sigue ahí décimo Porque Toronto también Lleva cuatro derrotas consecutivas Porque Chicago que venía ganando También se cayó Y tiene un par de derrotas consecutivas Esto sigue todo medio igual También en este caso Y después viene Charlotte Viene Washington Y viene Detroit Washington y Detroit Obviamente están Descartadísimos Charlotte todavía no lo descartaría Porque está bastante cerca En el décimo lugar igualmente Bueno Chicago y Toronto Están bien cerquita Quieran que no están A un partido y medio Los Bulls Y a medio partido Los Raptors Entonces están ahí nomás Veremos a ver qué pasa Pero son todos Bastante malos equipos En general Los que están peleando Este décimo lugar por aquí En el oeste Por otra parte Bueno sigue primero Y tranquilo el equipo de Minnesota Segundo Oklahoma En este caso Tercero Dallas Se posiciona en tercer lugar Dallas Que lleva cuatro victorias consecutivas Ojo con Dallas Porque está empezando a carburar Cuatro victorias consecutivas Para los Mavericks Después viene Denver En este caso Que también está Está bien Denver últimamente Se ha acomodado Un poquito de mejor manera Y ha empezado a ganar Algunos partidos Ya lleva dos victorias consecutivas Y se acerca un poquito Al nivel que uno espera De Denver Está ahí nomás Y está con un buen récord 16-9 para los Nuggets Bastante bien dentro de todo Después tenemos a Sacramento Que más allá de la derrota El equipo va medio bien De todas formas 13-9 para ellos En este caso Y después tenemos a Lakers Lakers está sexto Lakers a partir de la derrota Es que está todo muy apretadito En el oeste la verdad Está todo muy apretado Entonces vos perdés uno Y te caes tres puestos Ganás uno Y avanzás tres puestos Está todo ahí Medio convulsionado Lo que sí tiene Lakers Ahora es la posibilidad De ganarle los próximos Dos partidos a San Antonio Que debería ganar Uno sospecharía Que debería ganar Tiene dos partidos De aquí a lo que se viene Con los Spurs justamente Entonces bueno El Lakers tiene todas las de ganar En ese caso Veremos si lo logra Veremos si lo logra Pero debería Y con eso debería Posicionarse mejor Porque con un récord Un poquito mejor Seguramente que el equipo Pueda escalar alguna posición Aunque sea Veremos a ver qué pasa Después Viene Clippers Clippers lleva cinco Victorias consecutivas 13-10 está Clippers Y está ahí nomás Y le está pisando los talones A los Lakers A los Sacramento Kings A los Denver Nuggets Cuidado con los Clippers Porque está ahí nomás Y Phoenix está ahí nomás También Phoenix está 13-10 carreteros Y Phoenix está sano Puede ser un equipo Muy competitivo Pero veremos si lo están En algún momento Por otra parte Houston Rockets Viene 11-9 Bien por ellos En este caso Están noveno Bastante buena temporada Están haciendo los Rockets Y veremos qué pasa con ellos Tienen un calendario Tienen un calendario Bastante fácil De cara al final de temporada De los Rockets Cuidadito Porque pueden avanzar Un poquito también Y los Pelicans Están por allí también Pelicans es un equipo Medio raro La verdad De a ratos Lo hacen muy Cuando uno no espera Nada de los Pelicans Es como que nos sorprenden Para bien Y cuando uno está Esperando cosas importantes Es como que se caen Estrepitosamente Entonces Uno no sabe bien Qué pensar de los Pelicans Pero sí que es cierto Que son un equipo Bueno Que hay que seguir de cerca También a ver Qué pasa con ellos El tema aquí es Warriors El tema aquí es Warriors Warriors ha quedado A partir de la derrota De ayer A dos partidos y medio Dos partidos y medio De diferencia Con el décimo Y Warriors seguramente Seguramente por algunos partidos Va a perder a Draymond Green También en este caso Entonces Ojo eh Cuidado Porque Warriors De aquí A un par de semanas Puede estar No digo que eliminado Porque matemáticamente Todavía va a tener chance Pero puede estar Complicadísimo realmente Para que ustedes pongan En consideración Para que ustedes pongan En consideración De lo mal que está Warriors Yo les voy a dar este dato Chicago Bulls Está más cerca Del décimo En la conferencia este De lo que lo está Warriors En el oeste Eso creo que lo dice todo Básicamente Está a dos partidos Es un montón Dos partidos y medio Es un montón Dos partidos y medio Es un tramo Fuerte la verdad Es un tramo Muy fuerte Después bueno Viene Utah Viene Memphis No sé Memphis qué pasará Cuando vuelva Morant Capaz que suban un poquito Veremos a ver qué sucede Después viene Portland Y después viene San Antonio En este caso Que si Portland y San Antonio Especialmente San Antonio Ya está muy abajo Portland no sé Dependerá de la salud que tenga Yo no descartaría nada Todavía Pero bueno Veremos a ver qué sucede Pero Warriors Ojo eh Ojo con Warriors Porque puede Quedar 11 para Warriors Sería un papelón Sería un papelón Fuerte fuerte Realmente Pero muy fuerte de verdad Veremos a ver qué termina sucediendo Con el equipo de la Bahía Pero bueno Hasta aquí el video Si les gustó como siempre saben Like Suscripción Campanita Ayuda De verdad Un montonazo Muchas gracias a todos Por haber llegado hasta aquí Y obviamente nos vemos La próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!